El movimiento campesino se encuentra muy indignado con esta actitud del señor gobernador. Que pasen los carnavales, nueva coordinación y más seguro que va a haber cerco a Santa Cruz, porque no vamos a permitir que el señor gobernador, siendo autoridad electa, que se porte como un enemigo número uno del movimiento campesino, porque nuestros hermanos campesinos y nuestros hermanos humildes del campo y ciudad muchas veces pierden su vida porque no tienen condiciones económicas para acceder a un control médico. Por eso le advertimos, está advertido, señor gobernador, vamos a dar una dura batalla para defender este proyecto.